qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí pues que le vamos a armar la cocinita valeria ya desarmamos ya botamos las cajas ahora estamos ya con las tablas nada más para armarle la cocina valeria así que acompáñenos a este lindo vídeo valeria y anda del estreno ya de la navidad que le regalé yo o sea un regalo aparte que le hice del traje del real madrid si ustedes pueden ver ahí al fondo si omara tiene el traje del barcelona así que mi niña si tiene el del madrid agáchese para acá miren a valeria el real madrid real madrid viva real madrid así que nosotros estamos listos para darle este vídeo armándole la cocina a valeria soy un constructor acompáñenos a esto de armandes la cocina vamos a darle ya y es que la verdad gente son bastantes piezas no va a estar tan fácil como creemos y estamos enteros gente estamos enteros y bien enteros estamos siempre estamos bien enteros un trabajo de quizás nos va a demorar toda la tarde tenemos una nueva ayudante también a la vecina no nos quiere ayudar la vecina dice así que vaya salida la vecina pero no nos ayuda al recalentó estamos poniendo esta tabla que pusimos esta también ya estamos armando las cosas que son los encendedores sacamos piezas para ponerle a estos encendedores esto es parte de la cocina miren como son cosas por fuera miren por fuera es esto por dentro de esto bien bonito verdad será que así se armará una cocina verdad gente ustedes creen que así se armará no es solo cierra de puente puse mal porque esto tiene que ir para adentro así miren gente para más contrataciones a Xiomara Xiomara es la que lee los planos y todo yo gente solo enchuto y enchuto y enchuto ¿cómo se dice? ¿enchutar? ¿ensartar? ¿armar? ahí déjenme en los comentarios ¿qué onda? así que vayan dejando en los comentarios yo estoy armando lo que es lo de la cocina gente vamos a ver qué tal qué tal los pan miren aquí los quemadores pero a dónde va otro quemador amor oh es que son cuatro amor es que me ha puesto mal oh mal gente ok me equivoco chiquita aquí ¿qué mami? ¿qué mami? yo también ¿qué mami? vamos a usar torrillas de un como otro ¿qué mami? después mami después ya te voy a poner eso ya ya te lo voy a poner ¿qué tal? va a crear ya vamos a terminar ya vamos a terminar nosotros mami porque nos da la sopa ¿ok? déle vuelta que se los va a dominar si nomás trato de ensartarlos ahorita a ver no me caen y ahí la llevamos gente ya ya van agarrando medio estilo ya miren ya ya muchas cosas de allá tenemos armadas Valeria con su traje del Real Madrid Xiomara con el traje del Barcelona y yo aquí con sueño un 25 medio medio de peladito pero ha valido la pena a mí no es para subirse ahí no es para subirse niña ya ella piensa que es para subirse ahí no 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 mi niña así que gente nosotros seguimos y miren gente ya va agarrando forma miren ajá la cocinerita ya está ahí miren 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 qué lindo qué bonito qué bonito ya va agarrando estilo ahí está ya Valeria casi ay gente pero cuesta armar esto ya va agarrando estilo gente miren a todo esto la cocina cómo va quedando démosle a una frecuencia ya te voy a ayudar pero aquí estamos gente grabando de aquí abajo miren no se le vea la cara entienda la luz con el teléfono para que se me vea la cara estoy de abajo de esta cocina pues ya soy plomero gente por si se necesitan la base de plomería miren no se me vea mucho la cara porque estoy aquí en los culitos gente pero el trabajo de plomería le hacemos gente le hace la verdad que es que esta cocina cuesta armar la gente son bien bonitas pero como que barbaridad continuamos gente y finalmente puedo decir hemos terminado venga señorita miren señorita muerta muerta aquí ya señorita también porque gente porque ya terminamos de hacerle la cocina a valeria quieren ver acompáñenme miren gracias papá miren gracias papá mami que les puedo decir como a que horas empezamos señorita a la una a la una y son las 5 y 2 nos tardamos cuántas horas señorita 4 horas miren aquí está miren miren la cocinita la muchacha nos puede decir que está cocinando señorita andate lo que vas a cocinar el huevo el picado pero que donde tenes el huevo enseña el huevito wow rico y con que cuchara tiene la niña ahí que cuchara así mira cuando mami hace el huevo estrellado ahora muéstranos el macro el macro eso miren muy bien tenemos números por si quiere llamar y el teléfono señora donde tiene el teléfono no esto esto es el o este es los números del macro y el tiempo y ahí tiene el teléfono por cualquier llamada verdad si aquí o a nadie tiene también lo de la pero ella el de ropero lo ha agarrado ahí se apaga si aquí ya le agarramos la refri y aquí para poner las ollas miren y aquí los ahora tiene que ir a hacer el mercado para tener todo el vestido gente decimos adiós con esto nos ha costado horas de armar yo les digo si ustedes quieren comprar si ustedes quieren comprar una cocina para sus niñas pues Valeria esto le pidió a Santa nosotros ya teníamos más o menos una idea que nos iba a tocar armarlas la verdad ya había pero miren que tamaña cocina así que este fue el regalo de nosotros para Valeria todavía le debemos uno todavía le debemos uno verdad pero ya pronto le vendrá oh yo bebo ok así que amor mami decirle a los amigos nos vemos bueno todavía no vamos a terminar el video sino que vamos a grabarla donde ya esté acomodada en su lugar la cocina verdad porque ahorita se armó en la sala pero ya le vamos a llevar para el cuarto de Valeria la cocina así que continuamos así que gente vamos a mover la cocina Valeria nos va a grabar ahorita vamos a levanten un poquito ahí está ya 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 está pasando primero a ver para atrás mi amor a ver para atrás eso muy bien muy bien eso mi amor la cocina ahí ahí eso te la vamos a acomodar grabela cocinita ahora muevala para allá para la esquina eso más 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 mi amor pegada todavía no mi amor pero no termina el video ahí está va oye acomodate ahí acomodate ahí vamos a ver cómo te vas a acomodar mi amor miren gente ahí y aquí tiene su para para maquillarse y todo miren ahí tiene para maquillarse aquí tiene para la cocina ahí miren aquí es donde nosotros vamos a hacer nuestros tiktok nuestros tiktok aquí también van va a ser en el cuarto de Valeria va a ser nuestro tiktok ¿verdad Valeria? así que ahora sí ahora sí despidámonos de los amigos mami dígales cómo le va a decir a los amigos bye amigos bye amigos a la próxima así que gente nos vemos en un próximo video cuídense pásenla bien y nos vemos hasta la próxima